Una yudoka olímpica denuncia a su pareja por violencia de género. Estoy hablando de la campeona olímpica de yudo, Margaux Pinot, quien denunció a su pareja, el ex yudoka y antiguo entrenador de la selección femenina de Francia, Alain Schmidt, por violencia de género. La agresión denunciada ocurrió el sábado pasado y el martes, y pues el tribunal correccional de Bobigny absolvió a Schmidt por falta de pruebas, generando conmoción en Francia por lo injusto del fallo de la justicia. Alain Schmidt supuestamente atacó a la mediadista de oro del equipo mixto de Tokio 2020, Margaux Pinot, en su apartamento en las afueras de París el fin de semana pasado, tirándola del suelo, abusando verbalmente de ella, golpeándole y aplastándole la cabeza contra el suelo antes de intentar estrangularla. Pinot, quien tiene 27 años, mostró lesiones faciales graves y una nariz fracturada en una publicación en las redes sociales y preguntó, ¿Qué faltaba? ¿Mi muerte al final? ¿Tal vez? Probablemente fue el judo lo que me salvó y mis pensamientos están en otras mujeres, que no pueden decir lo mismo. Fue lo que agregó. En su cuenta de Instagram explicó lo que vivió el día de las agresiones. Durante la madrugada del domingo fui víctima de un asalto en mi domicilio por parte de mi pareja y entrenador. Fui insultada, golpeada, mi cabeza golpeó al suelo varias veces y finalmente me estranguló. Y continuó. Pensé que me iba a morir. Logré escapar para refugiarme con mis vecinos quienes de inmediato llamaron a la policía. Tengo varias lesiones, incluida la nariz rota y 10 días de interrupción temporal del trabajo. Hoy la justicia ha decidido ponerlo en libertad. Fue lo que sentenció. Pinot también detalló el supuesto ataque nuevamente junto con su abogado en su propia conferencia de prensa. Y dijo que Schmidt estaba mintiéndolo y también la hizo pasar como si estuviera histérica. También pues empezó a hablar de una relación supuestamente plagada de conductas controladoras y abuso verbal. Pinot dice que Schmidt quería que su relación se mantuviera en secreto y a menudo decía que su carrera sería poco importante mientras buscaba agujeros en su personalidad. La pelea del fin de semana supuestamente comenzó después de que Schmidt comenzara a hacer comentarios con descendientes y cuando ella se acostó en su cama y se tapó los oídos con los dedos para evitar escuchar todo el abuso verbal, Schmidt quien dice que había roto cosas en su apartamento antes comenzó a dar golpes y esta situación generó la reacción de otros deportistas que salieron a respaldar a Pinot. El campeón olímpico Teddy Riener escribió ¿Qué hay que hacer para que las víctimas sean escuchadas? Cada día mujeres, niños o los más vulnerables se enfrentan a la violencia, ya sea física o moral, es intolerable. Por el momento en sí, pues sí hay mucha indignación sobre el caso principalmente porque este tipo de abusos son muy delicados, son muy serios, no se debe de tomar con broma pues este tipo de situaciones y pues ahora sí que se haga justicia prontamente y pues esto sería todo, suscríbete al canal, si les gusta las MMA les dejo los enlaces abajo, mi nombre es Carlos Lima y esto es MMA On Fire.